Penso en quedarse despierta, viendo a la vida pasar Lento se asoma a la puerta, y se dispuso a mirar En sus alas de bailarina, llego hasta ese lugar Adonde la niña perdida, puede reír y llorar Viaja tranquila su soledad En lo profundo de un bosque, buscando la libertad En lo profundo de un bosque, buscando la libertad